Bien, entonces, bueno, esta es la recomendación que hacemos en las carteras para todos nuestros clientes que, al final, se resumen, tenga tanta renta variable como sea usted capaz de sostener. Si hay personas que es un 10%, los tenemos al 10, si hay personas que es un 30, al 30, al 70, al 70, al 100, al 100. Hoy en día no nos preocupa porque todo este dinero que está entrando, mucha parte del cual viene de institucional, no viene de particular, porque solo hay que ver las estadísticas de salidas de dinero en fondos de renta fija, o vamos a ver las estadísticas de hedge funds, de grandes gestoras de hedge funds, por ejemplo, del último trimestre del año, grandes salidas en hedge funds. Claro, algunas se ganaban la vida en commodities que ya no están en tendencia. Entonces, hay salidas en hedge funds, hay salidas en renta fija, hay salidas en depósitos, en casos concretos, una parte de ese dinero va a renta variable. Entonces, ¿nos preocupa de momento que esto pueda significar en algún momento una avalancha de dinero que nos genere algo importante en las cotizaciones? A día de hoy no, porque como el valor está aquí, las cotizaciones están aquí, lo único que van a hacer esto es, ahora, en algún momento, que puede ser dentro de un año, dentro de dos años, las cotizaciones pueden situarse por encima de las valoraciones y ahí sí que habrá que actuar. Ahora, es sencillo, tener buenas empresas con descuento y al máximo posible, y esta es nuestra estrategia actual. Ahora bien, vamos entonces, nosotros cuando, digamos, vemos toda esta potencia de la clase media, se nos ha ocurrido un fondo que lo hemos lanzado hace dos semanas, que es, en esencia, intenta aprovecharse de, digamos, este tema del crecimiento de la clase media mundial, pero de una forma, o sea, lo de invertir en bolsas generalista. O sea, alguien podría invertir en infraestructuras por ese motivo, alguien podría invertir en empresas de coches, cada cual podría invertir en lo que quisiera, ¿no? Ahora, nosotros hemos invertido en algo, digamos, que creemos que es un poco distinto y diferencial y que, además, no lo hemos visto por ahí. Esto nos hemos dado cuenta después. A ver, esto ya no es una definición de clase media, esto es, según MSN Money, es una pequeña encuesta que hacen para que la gente la conteste y sepan si son clase media o no. Eso, o sea, esto es una, vamos, si ustedes me permiten, pues es un divertimento, ¿no? Pero, por ejemplo, además, esto está referido a Estados Unidos, ¿eh? Dicen, bueno, para saber si usted es clase media o no, dígame si en una familia de cuatro personas son los ingresos familiares, o sea, todos, marido, mujer, etcétera, etcétera, están entre 40.000 dólares y 100.000 dólares, sí. Otra que dicen, compra Austin Target, eso ya es muy americano, está claro, aquí buscaríamos una equivalencia. Fíjense, ahorra para la universidad de los hijos o no, si ahorras eres clase media. Bueno, me paso esta. Eres propietario de la casa, sí, tienes un trabajo seguro, tienes un seguro de salud, ahorras para tu jubilación. Bien, y hay una pregunta que no falta, que es, ¿vas de vacaciones? O sea, si no vas de vacaciones, no eres clase media. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es el siguiente. Vamos a ver. ¿Por qué antes decíamos el turista global, ese turista que cursa su país, si esa serie es muy recta para arriba? De hecho, si la cruzáramos con una serie de alimentación, casi, casi veríamos, digamos, un tema de su vida espectacular. ¿Por qué el turismo, el gasto en turismo global, digamos, es tan sólido? Estamos en máximos históricos, ¿no? ¿Por qué?